Hace apenas días murió mi padre, hace apenas tanto, cayó sin peso como los párpados al llegar la noche, o una hoja cuando el viento no arranca, acuña, hoy no es como otras lluvias, hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba, bajo cada lluvia podría ser yo quien yace, ahora lo sé, ahora que he muerto en otro. Partida a partida Uno Sin ropa se nace, se brota, desnudo se llega, partida a partida. Dos No tener a dónde ir, no es que nadie nos espere, es no tener dónde regresar, la muerte es nacer afuera. Lo que se nos ha dado Hay días, al caer la tarde, en que la vida nos cuenta algo del perdón que recibimos, de lo que otros han callado. Hay noches en las que algún vestigio se enciende, una brasa en la memoria, un grillo tras la ventana, o una flor de las que se abren cuando lo demás ya duerme. Son noches en las que la quietud revela, la vida que recibí, sin siquiera la violencia de haberla merecido, lo sin por qué ni para qué, el puro existir, el milagro. Hasta el final Vi un perro negro muerto en la calle, aplastado en medio de la acera, manchado porque nevaba. Vi la vida allí mismo, y no había más que eso, la coartada del inocente, pagarlo todo. Sentí en la nieve la vida, y me vi morir, como un animal que se resiste hasta lo último, hasta el deseo de ser rematado, hasta el gemido final, el que pide perdón por todo crimen ajeno, el que perdona a Dios. ¡Suscríbete al canal!